Así calculamos en mi cole. Dentro de este recurso, en el submenú correspondiente a multiplicamos y dividimos de manera flexible, tanto gráfica como numéricamente, encontramos la aplicación algoritmo flexible de la división. Esta aplicación generaliza el algoritmo numérico flexible, que se genera de manera interactiva en los repartos a partes iguales con billetes y monedas practicados en la aplicación correspondiente a la división gráfica. La pantalla de presentación ya nos indica que el uso del algoritmo está supeditada a cálculos que no se saben realizar mentalmente. Esta pantalla ya adelanta, mediante una serie de divisiones ejemplo, el formato que van a tener las mismas. La pantalla de presentación ya nos indica que el uso del algoritmo está supeditada a la división gráfica. Vayamos a la pantalla de prácticas del algoritmo. Ante todo, esta aplicación es un formato interactivo que permite la práctica tutorizada de la división de manera flexible o abierta y basada en números. La aplicación presenta una zona de configuración de divisiones aleatorias sin decimales. Podemos elegir fácilmente el número de cifras del dividendo y del divisor. Para cada opción elegida, el ordenador propone una nueva división generada aleatoriamente que cumple con los requisitos configurados. Lo mismo ocurre cuando pulsamos el botón Nueva división. Pero, además, la aplicación permite realizar divisiones concretas no aleatorias propuestas por el usuario. En este caso, se pueden introducir los números correspondientes al dividendo y al divisor pulsando sobre las teclas del grupo de teclas numéricas que se muestra en la pantalla. Esta segunda opción obliga a realizar la división o reparto propuesto sacando decimales, si es preciso. Veamos un ejemplo de división propuesta aleatoriamente, con un dividendo de tres cifras y un divisor de dos cifras. Como podemos observar, en la zona de introducción de números, aparece una primera fila con tres campos de texto vacíos. Para completar un campo de texto primero hay que seleccionarlo pulsando sobre el mismo. Luego se puede introducir el número deseado, bien mediante el teclado del ordenador o bien mediante el grupo de teclas numéricas de la derecha. Una fila de la división es correcta cuando la cantidad parcial repartida es igual al producto del cociente parcial por el divisor y, además, el resto parcial es igual a la diferencia entre el resto parcial anterior y la cantidad repartida. Si la fila es correcta y la división aún no está terminada, se añade automáticamente una nueva fila. En caso contrario, no se añade fila y permanece visible el circulito rojo con el significado de datos erróneos en la fila o fila incompleta. ¿Qué es la división de números? El dominio del razonamiento proporcional, etc. Cuando una división se ha completado, se guarda automáticamente y se muestra un panel en el que se asigna un nuevo botoncito cuadrado a la misma. Esto permite visualizar de manera gráfica el número de divisiones realizadas por el usuario. Además, al pulsar sobre un determinado botoncito, se mostrará la división correspondiente tal y como fue realizada por el usuario. Es importante insistir aquí en el hecho de que se trata de un algoritmo flexible concebido para que todos los aluminos y alumnas puedan llegar al resultado, en más o menos pasos y según su grado de competencia en el cálculo. Piénsese, por el contrario, que un niño o una niña que se enfrenta a una división por el algoritmo tradicional, o bien la resuelve de manera óptima desde la primera cifra que coloca, o bien no la resuelve. Solo hay esas dos opciones. Gracias. Conviene, además, considerar el valor didáctico del propio algoritmo extendido, que se corresponde con un reparto, y en el que cada número tiene un significado concreto y preciso. Además, se puede seguir el mismo procedimiento para el cálculo mental de divisiones y el algoritmo resuelto, contiene la solución no ya de un reparto sino de varios. Gracias. 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 Gracias.